Una ola de frío azotó el norte de China, dejando nevadas en varias zonas del país, incluyendo la capital, Pekín, donde se registraron cancelaciones de vuelos y cortes de tráfico durante la mañana de este lunes. Concepción Domínguez de la Agencia EFE nos trae la noticia. Una ola de frío azotó el domingo por la noche el norte de China, dejando nevadas en varias zonas del país, incluyendo la capital Pekín, donde se registraron cancelaciones de vuelos y cortes de tráfico durante la mañana de este lunes. Entre las 19 horas del domingo y las 6 de la mañana de este lunes, cayeron 5,1 milímetros de nieve en promedio en la capital, alcanzando los 9,8 milímetros en el distrito de Fangshan, en el suroeste de la ciudad. Las autoridades meteorológicas del país emitieron este lunes una alerta azul por la ola de frío, la más baja de cuatro niveles, y ordenaron a los gobiernos locales a que tomen precauciones. La nevada provocó la cancelación en Pekín de 59 vuelos durante la mañana de lunes, mientras que un total de 157 rutas de autobús fueron suspendidas. Al margen de la capital, también provincias como Shandong, en el este, y Shangji, en el centro, emitieron advertencias por la ola de frío, que igualmente dejaron ventiscas y nieve en dichas zonas. ¡Gracias!